Nos vamos a la pausa. Más adelante, Cábalas, para recibir el año nuevo 2020. Estamos con un invitado especial luego de la pausa. Raiza Soto está con nosotros y la recibe mi querido amigo Fermín Zavala. Muy bien. Qué linda que está, Raiza. ¿Cómo le va? Buen día. Un placer de saludarla. Buen día, Fermín. Gracias por la invitación y vengo a mostrarte las Cábalas para este año nuevo. ¿Sabes qué? Internacional de Viru Viru. Y que usted está emprendiendo viaje, hagarnos una pasarela. Y nosotros la miramos. Y cuánto hombre la estará piropeando y estará diciendo, qué hermosa mujer. Está de ida a Dubái, estará de ida a Miami, estará de ida a Europa. Pero es linda. Si pudiera retrasar su vuelo para que no siga siendo una pasarela, diría alguno que otro. Muy bien, Raiza. Dispuesta a mostrar todas las cábalas que ella sabe. Usted, vamos. ¿Quiere que la ayude? Por favor. Cuando empiece a transpirar, usted se va a dar cuenta que estoy nervioso. Si no me ve transpirar... Uy, mirá qué lindo. Ah, acá más. Esto sí que me encanta este trabajo. Nunca más presentador de deportes. Mirá lo que es. No, 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 no cambio. No cambio. Pero esto me gusta. Muy bien, Fermín, ha vuelto usted a sus andanzas. Está recordando aquellos tiempos. No, he vuelto a mis andanzas. Volví por mis pasos. Gracias. Está muy bien, Fermín. Esto para mí. Muy bien. Yo le sostengo la maletita y usted me va a hacer una pasarela. Ahora, ahí está, Raisa. Mirá lo que es. Raisa Soto se llama. Se iba a ir de viaje, pero ha decidido meleitarnos con su lindo cuerpo. Se vino de blanco. Me lo dejó en blanco. Se puso rojo porque anda buscando amor. Y dice ella, quién sabe. Esta noche podría ser. Lo muestra todo. La mujer muy madura, me gusta así. Sin tapujo. Qué lindo, Raisa. Yo sigo con la maletita. No suelte la maletita. Bien. Me quedo con Raisa. Bueno, esto me lo dejó la chocada. Va a comer la uva, pero un deseo a la medianoche. Claro que sí, ya está listísima. Las 12 uvas para cada mes. Exactamente, una por mes. Para que nos vaya dulce todo el tiempo. ¿Tiene que ser de las uvas negras? Y la verdad que yo prefiero las verdes, ¿no? Pero con tal de que sean uvas de buena suerte, perfecto. Y que estén lindas, ¿no? Claro que sí. Es que ya tengo mi propia cava, la uva. Claro que sí. Como te dije, son 12. 12. Arranquete, digo. Arranque año nuevo. Y arranque bien. Muy bien, Jelín. Son las cábalas. El día perfecto para desear y preparar cábalas que les traigan salud, dinero y amor. Gracias a Raisa Soto, nuestra invitada especial en esta mañana. Seguimos con más. Volvemos con noticias. Gracias, Gabriel Oviedo.